MÚSICA MÚSICA TOR тебе VACIÓN Warum?! ¡Gracias! ¡Buenas palabras! MÚSICA MÚSICA LOS ABRANDOS MÚSICA TOR MEJOS TOR MEJOS ESCUSE ME MÚSICA 전부 e igual que nadie se confunda Hasta la vida Queremos vivirla antes de no dar salida Queremos llegar y deshirta, no cabida Queremos menos bala porque queremos más vida Queremos menear, me suena linda con la hilera, ven a ver, vengan a ver, tengo vida indígena de la tierra y poder, dame más poder de que estén fecho en todos lados, yo lo que quiero es político desocupado. Queremos menear, me suena linda con la hilera, vengan a ver, con la autoestima de la cabeza en los pies, dame más poder de que estén fecho en todos lados, yo lo que quiero es político desocupado. Música